Hola Puta madre, perdiste una persona Saba Ten... Contemplate Eh... Hacen mucho EPS este loco Si, lo acabaron de sacar Vamos a meter a alguien, ¿no? Avancen, avancen, avancen Salgan todos, salgan todos Salgan, salgan Ay, si lo sacaron, güey, tú Porque voy de primero, gente, ¿dónde están mis anchas? Quiero que en cuanto vean... Vamos tranquilos, vamos Tengo un pelotón como de 10 personas, sí, una paria estática acá Yo también tengo una paria estática, ok Párense los tanques en el punto En cuanto lleguemos, enganchen los tanques en el punto Y hagan una fila, cubriendo las entradas de la izquierda Todos los killing al centro, todos los killing al centro Estratos, armas de asedio, ya Pónganlos apuntando hacia... Todos mis tanques en la bandera Quiero todos mis tanques en la bandera Vamos a hacer un... Pero no empujen, no empujen El paria entrado, el paria entrado No empujen, no empujen No empujen, no empujen No quiero seguir el centro Por lo menos seguir el centro Estamos ahorrando Bien, 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 bien Yo creo que todas las ondas de la izquierda Todas, todas Parten en el centro, no están en el centro Perfecto, sacamos, sacamos Pasamos controlando nosotros y solo aquí Sacamos controlando el centro También, también Si todos salen bien Te quiero ver a ti, arda, veis, veis, veis A ver, veis, veis, veis Venga, 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 venga ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver Los oficinas Todos los que tienen acento Todos los que tienen acento Ganamos C ¿Qué pasó? ¿Se nos procedeando y son cazan otros que no ganamos C? También Estratos, quiten ya los armas de asedios Desarmen todas las armas de la onda de izquierda Todos avanzan a ver 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 Estratos, a ver Estratos... Estaban de la bandera Estaban de la bandera Vamos a dejar, vamos a dejar. Cómprese en la posición de G I, mi padre, cómprese en la posición de G I, apenas. Tanques, pónganse atrás de la bandera de B, formense atrás de la bandera de B. Tanques al centro, todos los pies, todos los pies, todos los pies. Ya, 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 están los pies. Aquí es tabanero, lleguen por la panda. En la banda, en la banda, en la banda. Tránsito armado. 3 Venga, venga ya La ADA Por side Ya, ya, ya La ADA Ya, ya, bueno, ya, ya, ya ya Buenas tardes Bien, bien, Luchas Ok ¡Suscríbete! 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 ¡Pari Sabanero, ante ya! ¡Pari Sabanero, ante ya! ¡Pari Sabanero, ante ya! ¡Pari 3, 4 y 5A! ¡Cállense! ¡Cállense! ¡Pari 3, 4 y 5A, por favor! ¡Aporta! ¡Aporta! ¡Pari 3, 4 y 5A! ¡Dentro que les estoy diciendo! Puntese porrra hagan caso Estratos necesito ya las armas de asedio Todas apuntando a B, todas apuntando a B Los barriles en B, los barriles detonan Los barriles en B, los barriles detonan Barriles en A Ok, entre los tanques a la puerta, todos los killer a la puerta Pociones, pociones de velocidad nos van Los bombos, los bombos Los bombos Nos faltan quíles a la puerta Ok, ya tenemos que parar Vaya buen trabajo Ok Ya casi, ya casi están Los barriles se aprecian Ok, entre los solamente tienen 5 armas de asedio Se pasan por los barriles, muchachos Barriles Barriles El pitico 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 ¡Coloribis! Estamos nosotros, estamos nosotros Yzoka 2 Tore en esta entrada Llegamos Estamos a Nos faltan 2, 3 Tire una puerta Nos falta un cuarto ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!